Inventario 17BE81967 corresponde a un vehículo Nissan Versa modelo 2012 color gris Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota, igual que su parrilla y emblema Refuerzo ligeramente doblado, igual que los bastidores, el cofre Dañado, descuadrado, ambos faros rotos Los bastidores delanteros como se encuentran doblados, descuadrados en la parte frontal El motor cuenta con su batería, computadora, caja de fusibles, portafiltro de aire Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite es sucio Quemado el aceite Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con reinas de aluminio, llantas, un 60% de vida La salpicadera doblada, su parabrisas No se alcanza a ver estrellado, las puertas, ligeros rayones, el espejo izquierdo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela El vehículo es automático, cuenta con su estéreo original, sus tapetes El vehículo enciende correctamente, cuenta con 133.085 kilómetros Se apagan correctamente los testigos en el tablero, cuenta con su llave control, en buenas condiciones la llave Parte trasera, cuenta con un faro de niebla roto Presenta daño también en la parte trasera, lado izquierdo, su fascia tallada Descuadrada, la calavera rota, el faldón dañado Su tapa cajola descuadrada Cuenta con los emblemas Calavera derecha En la cajuela cuenta con su llanta de refacción y su gato La cajuela descuadrada Pasamos a su costado Ligeros rayones, igual que en las puertas Sus rines de aluminio, llantas 60% de vida, el espejo La cajuela descuadrada La cajuela descuadrada Descuba La cajuela descuadrada